Hola, buenos días, esta noche a todos, o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, vaya mierda recomendaciones que hace Youtube a veces Esto es un vídeo de Quats, Lars contra Kazumi Primer dan, tercer dan, como siempre voy a poner el vídeo entero Para que lo veamos el combate Y luego ya comentaré paso a paso lo que pasa Repito, como siempre, que si tenéis partidas de Quats, enviarme O sea, no tengáis ningún miedo, que yo, yo que sé, si es que hago Quats a cualquier cosa El email está en la descripción, así que tal Cuando haga Quats a gente de primer dan, chavales, no voy a ponerme a decirme muchas cosas técnicas Ni muchas cosas así, porque es que, ¿pa' qué? O sea, hay que centrarse en lo más básico O sea, yo entiendo que la gente que no, que tenga un nivel mediano de Tekken Que pase este vídeo, creo yo, porque no va a sacar nada Voy a intentar centrarme más en lo básico Así que bueno, aquí está, la calidad es un poco... ¿En qué coño juegas? ¿Jugas en PS2, tío? ¿A cuánto? Esto está a 480 Por lo menos no me lo escala, sería mucho más feo si encima coge y me lo escalara Y se vieran los píxeles del tamaño de mi puño, pero bueno Ahí vamos ¿No has cogido un personaje malo para empezar a jugar, Lars? Supongo que has empezado a jugar porque estás en primer dan Igual llevas aquí meses en primer dan y es que te suda los huevos todo O sea que, bueno Vale Buah, maravillosa combinación de tú tirar cosas y ya tirar down back 3 Es una maravilla La Kazumi parece que sabe un poco más que tú ¿Cuántas victorias tiene la Kazumi esta? No me fijaba, luego las vemos Kazumi parece que sabe un poco lo que hace, pero no mucho En plan, su decisión de ataques es buena 116 victorias en tercer dan Es un poco raro, pero bueno, ya está O sea, tampoco, como digo No sé, no hay que juzgar a nadie por las victorias O sea, cada uno tarda lo que tarda Y si, normalmente cuando tardas más en subir Fuera coña aprendes más Porque quiere decir que estás lidiando de verdad Con los matchups Si subes rápido, normalmente es porque estás O porque eres muy superior a esa gente O porque estás chiseando Porque normalmente el crecimiento no es exponencial ¿Sabes? Es escalonado Entonces tienes que tardar en superar ese escalón Si no estás tardando en superar el escalón Probablemente, como digo, querrá decir que estás chiseando Eso, bueno, hay veces que hay gente que es muy buena Pero que no pasa nada por tener ciento y pico de victorias Y seguir en tercer dan, o sea Eso sí, bueno, como veis Es un espectáculo lamentable Pero es lo que, yo que sé Cualquiera de nosotros en primer dan Hacía un espectáculo lamentable No pasa nada Pero como Dios, se nota que el Akazumi sabe más Que el Lars O sea, que como que tiene más experiencia Con forma de lo digo No para comerse eso en counter hit Ahora te diré Tu problema mayoritariamente con Lars Es que no tienes ni puta idea de lo que hace tu personaje Cosa que no te echo en cara Porque es que el juego no te explica una mierda Y mi guía no es para gente tan, tan, tan Que acaba de empezar O sea, tienes que salir un mínimo Entonces No es culpa tuya Realmente Culpa del jodido juego Que no tiene ni tutorial ni hostias Entonces empezamos el combate ¿Vale? No paras de tirar este ataque No está mal Sobre todo en tu rango Es castigable Pero bueno No, no está mal El único problema que tengo Es que siempre lo sigues con Wallstanding 4 ¿Vale? Que es ese ataque No sé si sabes que se llama Wallstanding 4 Voy a suponer que lo sabes Porque a tanto no llego Busca Wallstanding Haz Wallstanding 2 Siempre Wallstanding 2 ¿Por qué? Porque si te intentan atacar ¿No? Les vas a sacar un combo entero Y si no te intentan atacar Pues estás seguro Con Wallstanding 4 es lo mismo Pero no sacas un combo entero Si te intentan atacar Con lo que eso En caso de que sepas Que no van a tocar ningún botón Hazes Down Forward 1 más 2 Mientras estás agachado Y tienes literalmente el mejor low del arch Entonces Down Back 4 Te deja en muy buena posición Con Lars El problema es que es un ataque muy arriesgado En tus rangos te da igual Pero te deja en una posición increíble Que te van a Que sabes que te van a contestar O quieres probar Haces Wallstanding 2 Y probablemente Launches Sobre todo en estos rangos Que no Que sabes que se van a quedar quietos Como te digo Down Forward 1 más 2 Mientras estás agachado Pam pam Es un low como que da dos puñetacitos Y tal Vale Tienes que aprender Lo más importante Este es tu turno Ha tirado dos ataques Este turno Este ataque es castigable Lógico que no lo sepas No te pido que sepas Que los ataques son castigables Pero después De bloquear dos Una string de dos ataques O tres Es tu turno No esperes Empieza a atacar ahí Ahora bloqueas Vale Bien Ahora bloqueas Intenta Si es solo un golpe Intenta seguir bloqueando Porque a veces un golpe es Sobre todo si es un Down Forward 1 No es muy negativo Vale Tiras eso al aire Te castigan Tienes que tirarlo un poco más cerca Obviamente No se espace bien Vale Te levantas Esperas Y bueno Has hecho bien Has esperado a ver si hacía algo Y si no Pues atacas tú Vale Y ahí te comes eso Bueno Cosas que pasan Siguiente ronda Vale Back 4 Back 4 Es curioso que lo utilices Back 4 Se utiliza para buscar Counter hit Back 1 Para el side step Está bien hecho Porque Satias tepea un huevo De hecho Os lo digo en serio Satias tepea más Que gente que he visto en Mighty Ruler No quiero decir que sea mejor que ellos Pero es que hay gente en Mighty Ruler Que solo juega 2D Dicho esto Aquí que tienes toda la ventaja Del muro Del muro No Del mundo Tiene el back 4 No el back 1 Back 1 Es para el side step Pero aquí lo estás dando en counter hit Solo sacas esto Si tiras back 4 Haces esta animación Que como le coge la garganta Y le rompe el cuello Aunque no la mata Después de romperle el cuello Bastante curioso Entonces eso Intenta utilizar más back 4 Que back 1 Si crees que estás en ventaja Y eso Chequea Esto es muy importante Cuando Cuando has dado con Wallstanding 4 Con wallstanding 2 Cuando has golpeado un ataque Y estás en ventaja Intenta chequear Es tu turno Utiliza Down forward 1 El jab O sea el 1 en sí mismo También 2-1 Es una buena string Que es eso aquí 2-1 Es muy buena Porque es un high Y luego un mid Entonces intenta chequear Un poco más Vale 2-4 No va a ningún lado Vale Por fin challengeas Desafías Como queráis llamarlo Y aquí es 2-4 Es un castigo No lo tires por tirar No lo tires al aire Forward 1 más 4 3-4 Lo mismo Este ataque No lo uses Vale Ya está Simplemente Es mi consejo Ojo no lo uses Porque no sabes usarlo Y te va a servir 2-4 Es un castigo No lo uses No lo tires al aire No sirve nada Aprender No hace falta Que utilices muchos movimientos Otras tiras eso Y como ves te matan No hace falta Que utilicen muchos movimientos 2-3 o 4 Que sean funcionales Te vale O sea No estés obsesionado Con decir Igual no estoy usando Muchos movimientos Voy en Buena orbital Y como te sabes Hay 2-4 Lo has dado de chiripa Te lo digo O sea Normalmente no darías eso Vale Sacas el combo Perfecto Ok No es tu turno Espera Vale Back 4 Has intentado buscar Con decir Está bien Has tocado Cuando era tu turno Perfecto De hecho era un castigo Eso Y otra vez Es tu turno No das down Back 4 Es tu turno Y vuelves a tocar Vale Está bien Down back 4 Tu turno Y tocas Como ves Si estuvieras haciendo Wallstanding 2 Habría ganado Ya esta partida Hace tiempo Porque habría launchado 4 veces O 5 Y cuando pase esto Ves Ves que lo has dado Súper lejos Tus ataques No van a llegar Lo que puede hacer El oponente Es esperar A que falle tu ataque Y castigarte Ella quizá no lo sepa Muy bien Pero alguien que lo sepa Pues te puede joder Bastante Vale Esperas Estás haciendo bien En esperar El problema Intenta tirar más Ya que te seas el combo El orbital Y la gente se está esperando Mucho a que tires el low Intenta tirar el orbital Es mejor chequear Con down 4 War 1 Y cosas así Pero bueno Como ellos No te están chequeando Tampoco no pasa nada Por tirar el orbital Con chequear Me refiero a comprobar A alguien No tiras ataques rápidos Que comprueban Que no estén tocando Tonterías Como digo Ahí tiras back 4 Y mucho mejor De hecho La habrían matado Cuando sea tu turno Back 1 No Back 4 Vale Con back 4 Y el problema Es ataque Es eso Que es reaccionable Vale Vac 1 Ahí está bien Para que no estés Ven Y forward forward 4 Pero bueno Eso son cosas Muy básicas Que tienes que aplicar Pero obviamente Si acabas de empezar Pues es lo que hay Se llama básicamente XD O sea que Bueno O sea No te preocupes O sea Para los primeros Dan que he visto Ni siquiera es un Un desastre Por lo menos Parece que estás intentando Aprender el juego Eres paciente No estás spameando Strings de mierda Para sacar las victorias O sea que sigue así Poco a poco Aplica lo que te digo Y subirás poco a poco Es un proceso lento No es que te diga Buah En cuanto lo apliques Subes mañana Difíciles Pero Si tú lo aplicas Te lo juro Que con el tiempo Subirás Cuando aprendas a hacerlo Así que ya está Eso es todo Como siempre Pues venga chavales Me coméis un huevo